Súper para Cabo Súper para Cabo La solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, metadino y porquería Bailando con los bebes, metadino y porquería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!